Hola, soy Manuela Grau, profesora de yoga desde hace 16 años en el estadio. Los horarios de mis clases de yoga son a las 9 y media de la mañana hasta las 11 y en la tarde de 7 a 8 y media. Hay un grupo que se abrirá si hay inscritos a las 8 y media de la mañana para la gente que va después al trabajo, de 8 y media a 9 y media. Les recomiendo este curso para fortalecer su cuerpo, relajar, sacar ese estrés que a todos nos acompaña en esta vida actual, fortalecerse, mejorar la elongación, todo para tener un cuerpo más firme que también nos permita tener una mente más estable. Así que están cordialmente invitados a una clase de prueba conmigo. Gracias.